¿Y tu sabes desde cuando estaba ese reclamo? Por tu madre que me cayo mal... No, 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 no... Es que eliminalo... ¿Quién es el maricotú? ¿Quién es el más maricotú o tú? Yo Ah, güeylo... Por tu vena, güeyo, nada te parece a Frankie Lampa Si ¿Menuco? No, no parece... No, m bajo... Vas, Freddy Los que se perdieron, los que no vinieron, vale, pobrecito. Mira, y ahora es que falta, ahora es que falta carne, ahora es que queda, ahora es que queda. Firmame ahí, firmame ahí, firmame ahí, ahora es que queda caña, vale, ahí, ahí, ahí. Y en aquella, acá la blanca, los panes. Pancho, los panes, ahí, pan. Mira, para el doctor, lo que se perdieron ahí, vale, mira. Hijo, ahora es que queda, mira, fresco, hielito, caña, ah, huevona, caña, caña. Mejor para nosotros porque quedó más. ¡Claro! ¡Mientras menos ganó mejor! ¡Claro! ¡Claro!